Estuvo mal despertar hoy día don Nacho, me lo despertaron los inspectores municipales. Dos años, dos años viajando por esto. Es la única municipalidad que le ha puesto Cuática. O ponga el dedito, señalética, donde realmente se visualice de pronto la prohibición que tiene del lado que estamos. O por último lleguen y digan, sabes que no se puede aquí chiquillos, tienen que salir. Pero llegan parteando, así despertamos hoy día. Con la molestia de que nos echaron, no solo nos echaron, nos partearon. En la Ocalasquén, en Coñaripe, en la comuna de Panguipulli. Así que nos fuimos. Y ahora nos vamos a ir a Panguipulli, al frente de la municipalidad, a encender barricadas. Hoy día es día sábado. Día sábado, en sí. Día sábado, no sé cómo pueden andar parteando. Ni siquiera partearon por el vehículo, partearon por la carpa, donde estaba durmiendo Don Nacho. No se les pide tanto, un poquito de criterio nomás. Y déjenme decírselo, señor alcalde, con todas sus letras. Anda parteando por puras hue... Así nomás con Panguipulli. No dan ganas de mostrarlo, no dan ganas de presentarlo, no dan ganas de volver. Es como que aquí, de repente, llegaran los inspectores parteando. Aprovechándose. Si ven un vehículo, ven una carpita, en vez de dar la advertencia. Yo creo que en las demás comunas, no como en Panguipulli, yo creo que en las demás comunas va a imperar el criterio. Así como va a imperar el criterio durante dos años en que yo he estado viajando. Puro money, puro money, no, señor alcalde. No lo dije yo. Puro money. Yo me voy. Sí. Puro money. Esa es la cuestión. Van ganas de irse de su comuna, no mostrar nada y dejar una mala opinión, pero no lo vamos a hacer. Porque estos lugares alrededor son demasiado lindos como para impedir que sigamos adelante en el viaje. Mala onda. Primera vez que me sucede esto en el viaje, en dos años. Tenía que tocar a mí, vos. Tenía que pagar el noviciado antes de irme. La despedida. Así despide Panguipulli a un chileno que se va de Chile en 15 días. Yo lo único que voy a terminar diciendo es, métanse el parte en la r***. Listo. Me voy. Y este es el tercero de los lagos. Entonces, el lago Puyinque. Llegamos a este pequeño laguito en el sector de acá. Un humedal. Humedal Puyinque. Volcán de fondo. Música. 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 Y llegamos a Panguipulli ahora. A ver, el cuarto lago de esta ruta de 7. Música. 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 Va a caer por acá hace como unos 3 años o 4 años. Música. 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 Son siete Don Nacho y ya llevamos cuatro Bien Panguipulli Don Nacho andaba recién lanzado en el agua tirándose los manzos piqueros Todo buena la sesión Su natación Y ya se nos fue el sol Empieza a bajar la temperatura Y almorzar temprano porque hemos almorzado Hoy día almorzamos como a las 5 de la tarde, 5 y media Ayer, por ahí también Todos los días, entero tarde Pero seguimos desbloqueando Este es el cuarto De hecho, en las últimas 24 horas lo hemos recorrido todos Hemos estado en cuatro lagos distintos Nos quedan tres No me lo puso de suerte, no me lo puso de suerte Y se me lo puso de suerte, no me lo puso de suerte No me lo puso de suerte, no me lo puso de suerte Y así, no me tengo, tenés feliz Que te respondo y digo que sí ¿Quiénes somos de mi quiero? ¿Quiénes somos de mi quiero? Mueve que mueve Este es el lugar donde pasamos la noche Al ladito del lago Y en este sector no se paga estacionamiento Así que nos quedamos por acá Durante la noche tranquilo Viola Pero ahora queremos seguir hacia otras partes Buscar otra playita Porque la verdad es que Aquí no está óptimo Como para quedarse al lado del lago Vamos a ir a buscar otra playita A ver como nos va Así que camino al lago Rinigüe Ahora, el quinto de los lagos Nacho, comenzamos a meternos en las inmediaciones del lago Rinigüe Música 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 La casa de burro Y esta super buena Una casa de brujo, locro Una casa de brujo, locro Una casa de brujo Una casa de brujo Una casa de brujo Una bajadita Para los turistas, o sea Para los pobres Para los pobres Los romanteros Ahora le toca a usted Se ponen los lentes 4K Nos tocó buen lugar Buen día Y el Riñigüe Este lado del Riñigüe que yo no había visto Cuando vi en la vez anterior Que son la parte donde el lago está turquesa Las aguas cristalinas Super poca gente Miren el color del agua Pacán Estas son las joyas Un poco, muy poco conocidas De estos lugares Lago Riñigüe Una playa pública Estacionamiento Ahí no más, pero Uff, espectacular Hoy día Bacán, precioso Y más encima Ya hemos estacionado Super cerca Aquí En la parte del frente Ahí está la casita Cuando nos vamos Tenemos una subida compleja Bien difícil que hacer Pero bueno Esperemos Confiamos en que La casita va a responder a bien Mientras tanto El Riñigüe Está muy bueno el lugar Está muy rico Al menos para mí Que tiro carpazo Oye, y una característica de esta playa Aquí en el lago Riñigüe Es que Justo aquí Unos 3 metros más allá Hay como un Acantilado Desciende Esta orillita abruptamente Y ya no se toca fondo Así que hay que saber nadar O entender que esta es una playa muy pequeña Pegada bien Bien, bien Apegada a la orilla Esta es una de las y Cotoscillas a tantos Jaja ok, muy bien Apegada a la comunidad Jajaja ¡Gracias! Segundo día. ¿Cómo pasó la noche, don Nacho? ¿Y dónde durmió? Bueno, la noche estuvo pero mortal. Nos vas aquí en la playita. Sector aquí, arenita. Arenilla. A las orillas del riñigüe. La noche está super clara. ¡Luna llena! Está hermosa. Y ves que mis cosas me puse ahí a crear. Ahí estás viendo ideas musicales, así que estuvo bien entretene. Bueno, Nacho. Estuvo muy bueno, muy buen spot. Y yo anoche me quedé dormido raja, loco. Yo tipo día y medio estaba destruido así. Así que le pido las disculpas del caso, don Nacho. No, acá mi costo murió. Pero estaba destruido. Yo de verdad estaba super cansado, loco. Dormí caleta. O relajado, ¿no? También. Pero estuvo muy bueno. Yo lo hacía muy bien. Sí. No, estaba re bueno. Hoy día, don Nacho pescó la bici y se fue 20 kilómetros de vuelta a un minimarket a comprar provisiones. Todo bueno, todo bueno. A 20k, todo fino. Y por mi parte, yo estoy preocupado solamente por la subida que se nos viene al irnos de acá. Porque está... Oh, no quiero ni pensar en eso. Don Nacho. No quiero ni siquiera ir a verla. No, ahí vamos a tener que pensar algo ahí. Tirar unas piedras. A picarle palas, no sé qué. Relleno, relleno. Relleno, relleno. Me mata don Nacho. Me mata don Nacho. Pero bueno, mientras tanto, que no haya estrés. Ocupémonos solo de apreciar el riñigüe. Que a todo esto este lago tiene una historia enorme. Por un desastre que hubo aquí. Unos... Hubo unos... Aluviones. Y hubo que hacer unas horas de ingeniería bien interesantes para poder evacuar aguas. Desde este lago. Así que... Un lago lindo con una gran historia. Y estos días que nos han tocado. Puro verano. Puro verano don Nacho. Miren como esta guatita pelada. Ni siquiera almorzamos todavía. Vamos a hacer de natación. Estamos acá aprovechando... Una piscina natural. Sí. Estaba acá en el agua, loco. Adentro... Con los lentes. Ya llegó a sufrir. Con los lentes ratas. Oh, don Nacho. Miren los mansos lentes que se sacó ahí. No, no. Están bacanes. Mejor ni íbamos a decirte dónde aparecieron esos lentes don Nacho. Sí, no. Yeah. A la vez. No. 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 Subimos sin problemas La subida que tanto problema Iba a dar Estamos arriba Estamos arriba Sin problemas Así que seguimos la ruta Bueno y este es el spot Donde me quedé la última vez que vine Aquí al lago Riñigüe Un estacionamiento En un camino turístico Súper, súper buen lugar Para quedar Instalado, para pasar una noche No hay agua, no hay luz, no hay nada Pero mira esta vista Lago Riñigüe Acá en el mirador Don Nato Estamos echando las últimas miradas Antes de irnos de la zona Porque ya es hora de partir Al siguiente lago ¡Suscríbete! 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 Entonces aquí a la orilla del Panguibuy Hay una serie de miradores El anterior, el de la isla Y este se llama Se llama mirador Puñir Así que todas estas vistas Desde el costado del camino Que une Panguibuy con Chochuenco Yo me imagino que esa puntita Ya debe ser el mocho de Chochuenco Ahora me confundo un poco Porque yo pensaba que el mocho era plano Entonces estoy un poco confundido Pero el lago Es súper bonito Ir viendo cómo cambia En distintos puntos de este recorrido Donde son... Me parece que cincuenta y tantos kilómetros Hasta llegar a Chochuenco Que es donde queremos parar ahora ¿Qué le parece Don Nacho? ¿Usted conocía esta ruta de los miradores? No, nada Yo tampoco Primera vez que... Súper bonito Súper bacán, bacán Y qué gana tirarse el agua así Sí... Pero vamos a llegar a Chochuenco Y ahí hay una playita Y al borde de este camino Encontramos una playita Que nos pareció muy buena Como para saltarla No sabemos ni cómo se llama Pero se veía arenita blanca Y vamos a ver Bueno... Al final... Yo creo que nos vamos a tirar unos piqueros por aquí Bueno y al final nos quedamos en esta playita Arenita... Arenita... Arenita blanca Arenita blanca Sí... Sí... Estamos ahí arretiendo Está bríjima... Bríjima... Aferquemos al muelle Para lanzar... ¿No hay una piquera? ¿No? Tenemos un muelle del Nacho El Nacho no se aguantó más Se fue a meter... Se va a lanzar el manso piquero dice... Buena playa Que rico Muellecito El día de hoy nublado Y se supone que... Va a llover Así dice el pronóstico Pero... Mira cómo está la cosa Puro verano por acá Con este... Con esta varilla del lago Pankipulli Que me recuerda mucho... Lo que vi junto a la litia en el lago Colico también También tenía un muelle... También era... Un escenario bien parecido a esto... Está súper bonita... El agua bien transparente... Esta arena bien blanquita... Mira Don Nacho... Ahí se manda el... Primero... El primero del día de hoy... Así que bien distinta esta playa... El resto... En un día también... Distinto del resto... El nublado... Las nubes... Bien dramáticas... Pero estos colores en el agua... El turquesa la cosa por aquí... La chata y media hora después... Nada hacía presagiar Don Nacho... Que nos iba a caer esta lluvia... ¿Qué me dice Don Nacho? Me lo ha costado... Acá esta lluvia... Le gustó la lluvia... Porque el agua está tibiecita... El problema es que yo dejé la escotilla del furgón arriba... Abierto... Porque cuando salimos era puro sol... Todo era puro sol... Y ahora hay que ir a cerrarlo... Y hay que ir a almorzar también... Don Nacho... Mira que sucesión... Mira la lluvia... Mira la lluvia... Don Nacho... ¿Qué me dice? Estaba cagando... Y este es el mirador Toledo... Y corresponde... Al mismo sector de la playa... Donde acabamos de estar... Que era la playa Toledo... En alguno de estos miradores... Se instalan también... Pérez artesanales... Como aquí atrás de estas piedrecitas... Artesanía... Comida... Algunas cositas... Estacionamiento... Y la casa... Queda por acá... Mesitas... Harta mesita... Para poder comer... Tranquilo... Viola... Por aquí... Bueno... Y aquí también... También se nos puso a llover... Acuático... El tiempo... Así que todo gris... Nublado... La gente ya... Se va... Y nosotros también nos vamos... Pero nos vamos metiendo más... En la montaña... Nos vamos hacia la lluvia... Si llegaste hasta este punto del video... Dale un me gusta inmediatamente... Y además... No olvides suscribirte al canal... Si aún no lo has hecho... Además recuerda que... Todos los lunes... A las 9 de la noche... Tenemos live... Tenemos transmisión en vivo... Aquí en Despertar en Ruta... Hablamos de un montón de cosas... Acerca de la vida rodantera... Y acerca del viaje... Que yo estoy haciendo por Chile... Así que... Únetenos... Recuerda... 9 de la noche... Los días lunes... Live... Aquí en Despertar en Ruta... Además... Si te gustó el video... Te invito a hacerte miembro... De este canal... A apoyar... A sumarte a este grupo de amigos... Grupo de miembros... Que apoyan esta travesía... Y me permiten llegar... Unos kilómetros más lejos... Además... Hay otras dos maneras... De involucrarte... De hacerte parte... De ayudar... En esta travesía... Anda a ver la descripción del video... Para ver estas formas... Y también para saber... Cómo tú puedes hacerte miembro de este canal... Ahora... Gracias por ver este episodio... Y como todas las semanas... Nos vemos en la ruta... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!